Muchísimas gracias, así es. Justo en esta calle La Fronda, próximo a la avenida Tiradente, fue encontrado dentro de su vehículo el cuerpo sin vida del oficial. El coronel de la Fuerza Aérea, quien se desempeñaba como jefe de seguridad del Inasif, fue identificado como José Manuel Medina Aquino, de 48 años, y encontrado con un impacto de bala del lado derecho de la cabeza y su arma en manos. Sus familiares se presentaron a la escena y solo expresaron escasas palabras. El alto oficial de la Fuerza Aérea estaba uniformado y fue hallado en plena vía dentro de la chipeta blanca marca Honda, que conducía con placa de exhibición. El representante del Ministerio Público actuante en el caso rehusó a hablar del tema. Todavía no tenemos ningún tipo de declaración. Mientras la policía indaga las posibles causas del lamentable hecho. Nuestros oficiales investigadores, en coordinación también con peritos de la policía científica, ya han procedido a levantar toda lo que es la escena, lo que son las cámaras de videovigilancia de las distintas residencias del lugar. También estamos a la espera de los resultados de los peritos forenses y ya oportunamente estaremos dando mayores detalles en torno a las circunstancias de la muerte de este oficial. A la escena se presentaron además del Inasif, unidades de la policía y DGCET por lo congestionado que se tornó el tránsito en la Antigua México. El cadáver del coronel de la Fuerza Aérea fue trasladado al Inasif para los fines correspondientes. Por el momento son las calles que les tengo de retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias y le dice Aquino.